Nacional eres tú. Nacional, nace cada día. Los libros son la puerta de entrada al mundo de las ideas. ¿Y quién va a cerrar esa puerta una vez abierta? Acompáñanos en la más grande aventura que existe. La aventura de leer y viajar a otras realidades. Bienvenidos a Entre Libros por Nacional. Buenas noches, esto es Entre Libros por Nacional, que nace cada día. Soy César Bedón y esta noche tengo el placer de decir que estamos saliendo en vivo a todo el Perú. Y además en video para los amigos que nos siguen por Facebook, esta transmisión también podrán ustedes recuperarla y verla incluso en este mismo momento en el Facebook de Entre Libros. Y a través de las redes de Nacional también vamos a estar haciendo lo que hacemos desde hace ya algunos años en este rincón. que espero yo se haya convertido en un rincón de imaginación, de pensamiento, en fin, una suerte de bastión de resistencia en estas épocas tan locas que estamos viviendo. Pero sabemos que la lectura y la escritura siendo actividades fundamentales no son necesariamente promovidas desde, no sé, desde muchos medios de comunicación. Y hay algo que es, pienso, importante de tener en cuenta y si lo he dicho antes, pues disculpe, pero lo diré de nuevo porque creo que es importante. Y es que en épocas como estas de tanta polarización en el mundo y en Latinoamérica y de tanta violencia producto de esa polarización y de tanta violencia además influenciada de fuerte manera por las redes sociales, el leer y el escribir nos acercan a un mejor entendimiento de las demás personas. El mundo no es o blanco o negro o izquierda o derecha, hay matices y matices y matices. Y la literatura, los libros nos recuperan, nos permiten a nosotros entrar a esa complejidad de las personas y darnos cuenta que siempre hay niveles y niveles de interpretación. Entonces, ante la polarización, ante el esquematismo, nada como los libros, la literatura, la historia, el conocimiento, vamos, que pienso que un poquito es eso lo que promovemos aquí desde Entre Libros. Bienvenido seas, bienvenida seas. Tenemos los números telefónicos, voy a repetirlos para ti, el 338-500, el 338-487 y tenemos también una línea gratuita que es el 0800-0007-1 y, pues, por supuesto, como sucedió la semana pasada con Irma, la animo a Irma a enviarnos nuevamente un mensaje de WhatsApp y, en general, a las personas que deseen enviarnos un audio al 988-720-137 para participar. Programa interesante, bien interesante el de hoy. Sé que esto lo digo varias veces, pero la mayoría de veces es verdad también, debo decir que tenemos invitados que han escrito cosas interesantes por acá, por este programa. Y, bueno, en estos días yo he estado enfrascándome en la lectura de este libro que se llama La Mariscala, la historia no contada de Francisca Zubiaga y Bernales, primera presidenta del Perú. Si esto no te llama la atención, hay algo que está muy mal contigo. Vamos a hablar con la autora de este libro, Claudia Núñez, que está ya aquí con nosotros dentro de un ratito. Y vamos a hablar también en este programa con la autora de un libro de cuentos en otro registro, lo cual muestra la enorme belleza y complejidad del mundo de los libros, ¿no? Porque hay para todos los gustos, como se dice, y tantos caminos en los cuales explorar, ¿no? Bueno, María Ángela Ugarelli ha escrito un libro de cuentos que ha publicado, además, la editorial Hipatia Ediciones, que publica únicamente trabajo de mujeres, lo cual ya es bastante interesante, ¿no? Y, bueno, este libro de cuentos que se llama Artilugios, que estoy mostrando también a la cámara, escrito por ella, que es un libro que está, pues, en la vertiente fantástica. Algunos de los relatos, de hecho, a uno le recuerdan, no sé, los dulces terrores de los cuentos de, por ejemplo, Edgar Allan Poe. Y, en general, las personas interesadas en el género fantástico podrían echarle una chequeada a este libro, sin duda, ¿eh? Bueno, entonces, yo creo que tenemos una conversación interesante para los siguientes minutos. Entonces, quédate en Entre Libros, que vamos a estar hablando de libros, pues, evidentemente. Vamos antes con nuestra ruta literaria. Tenemos el proyecto de La Mototeca para ustedes. Vamos a ver qué cuenta nuestra amiga Isbel García, quien ya ha pasado por aquí también, hablando sobre La Mototeca. Nuestro Perú está lleno de historias y de gente solidaria. ¡Acompáñanos por los caminos que trazan las bibliotecas comunales en el país! ¡Ruta literaria! Hola a todos y todas, mi nombre es Isbel García y yo dirijo el Centro Cultural Valle Colorete. Actualmente tenemos nuestro proyecto Mototeca, que es una biblioteca móvil que está brindando servicios de lectura en zonas rurales de la región Cajamarca. La Mototeca es una biblioteca sobre ruedas que transita 11 caceríos y brinda servicios de cultura y lectura a todos los niños, niñas, bebés, mamás gestantes, adolescentes y adultos en general. El objetivo de la Mototeca es democratizar el acceso al libro y la lectura. Por eso tratamos de llegar a zonas en las que muchas veces nunca ha llegado una biblioteca o un libro de calidad que puedan apreciar y que puedan disfrutar del goce de leer. Nuestra Mototeca lleva dos semanas inaugurada y nos alegra contarles que hemos prestado más de 500 libros. Nos alegra que se hayan involucrado las comunidades que más caceríos estén interesados en su parte de la Mototeca y que el trabajo que estamos realizando va generando frutos y vemos las caras de los niños, niñas, de los papás, de los profesores interesados y eso nos da mucha satisfacción. Si te interesa conocer más sobre la Mototeca o apoyar a nuestro proyecto, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales como Valle Colorete o nos escribas y vamos a estar siempre pendientes. Muchas gracias. Historias de solidaridad y valentía. Ruta literaria. Es una bella historia esta la que hemos escuchado y además me encanta el nombre. Una mototeca, entonces llevando libros en moto y además conociendo a Isbel y conociendo su proyecto, desde aquí podemos decir que está hecho con muchísimo cariño. Así que interésense, busquen ustedes Valle Colorete, que hay personas que piensan, igual que yo, igual posiblemente que mi invitada, igual posiblemente que tú que estás escuchando esa transmisión, que piensan que es importante llevar libros a la mayor cantidad posible de gente. Bueno, decía yo que íbamos a conversar con Claudia Núñez, que es la autora de este libro tan interesante que he estado yo leyendo estos días y por varias razones que ya iremos comentando. El libro se llama La Mariscala, la historia no contada de Francisca Zubiaga y Bernal, es primera presidenta del Perú. Y estamos hablando además de algo que sucede en el siglo XIX, 1834, más o menos alrededor de estas fechas, podemos pensar en el hecho de que el Perú es todavía un país naciente, un país en construcción. Y quedarnos con esta idea, una mujer gobernando los destinos de este país y al mismo tiempo una mujer bastante ignorada, diríamos, por lo que nos enseñan en el colegio. Mucha gente se sorprenderá escuchando este nombre, ¿no? Francisca Zubiaga y Bernal, es primera presidenta del Perú. Claudia Núñez ha escrito este libro apasionante y, bueno, está aquí con nosotros, Claudia. Muchas gracias por estar en Entre Libros. Muchas gracias por la invitación, estoy súper contenta de estar esta noche con ustedes. Oh, me alegro mucho. Yo también, porque, como te digo, es un personaje del cual yo no tenía mayor conocimiento y luego de leer el libro me digo, pero ¿cómo puede ser posible esto? Hay varios esfuerzos, digamos, de investigación e incluso de imaginación en el libro que me han encantado. Pero antes de entrar, digamos, a quién fue este personaje fascinante, Francisca Zubiaga, quiero leer un poquito del capítulo final, en realidad, del libro, porque una de las cosas que me ha gustado de este libro es precisamente cómo la autora entra ella misma dentro del libro, ¿no? Con su propia biografía incluso. Entonces voy a permitirme leer ante la autora, voy a tener el atrevimiento de leer un poquito ante la autora de su propio libro. Y quiero comenzar con esto. Dice ella en las páginas finales, ¿no? Sentada en el avión que me lleva a Chile, recibo la amenaza de Francisca Zubiaga desde el libro de Flora Tristán, porque Flora Tristán en Peregrinaciones de una Paria pues escribe sobre ella, ¿no? Y la advertencia es esta. Corregiré yo misma a los insolentes que se atrevan a calumniar a la presidenta de la república. Sonrío. No es la primera vez que siento que me equivoco al pensar que yo elegí escribir sobre la vía de la mariscala. Nada con ella funciona así. El día que terminé la tesis de maestría me percaté de que tenía la misma edad, con años y meses, que Francisca al momento de su muerte. Un día en Cusco, hurgando en una biblioteca perdida, saqué un libro aleatorio que tenía una biografía de ella con el dato de la dirección de su casa en la ciudad. Sabía que quería que vaya a visitarla. Este año, cuando emprendí la tarea de escribir el libro y recibí los tiempos de entrega, decidí que el proceso debía cerrar en Valparaíso, lugar donde está su cuerpo. Cuando revisé las fechas, coincidían exactamente con el día en que ella murió allá. Y los dejo con eso, pues. Entonces, ¿qué tal eso? Hay una serie de coincidencias contadas en el libro que me parecen extraordinarias. Contarías un poquito, me gustaría comenzar a borrar este libro precisamente desde la biografía tuya. Es decir, ¿qué cosa es lo que te lleva a interesarte en este fascinante, sin duda, personaje? Es bien interesante, César, porque yo toda la vida viví en el conjunto habitacional Mariscal Gamarra, en Cusco. Y nunca nos habíamos preguntado quién era ese tal Mariscal Gamarra, hasta que llegué a la universidad, terminé estudiando historia, y dije, bueno, voy a agarrar al caudillo cusqueño, estamos estudiando desde la Confederación Peruana Boliviana, y cuando estoy estudiando al Mariscal Gamarra, me doy con Francisca en peregrinaciones de una parte y también en el archivo. Y digo, ¿por qué no la conocí? Claro. ¿Dónde estaba? Hay que decir que fueron esposos el general Gamarra y Francisca. Sí, es Agustín Gamarra, caudillo cusqueño, dos veces presidente de la República, no el muy conocido, pero ella totalmente invisible, ¿no? Entonces, llego a ella así. Invisibilizada completamente, ¿no? De hecho, tú comentas también en las primeras páginas que debo decir que es una lectura interesante porque algo que yo siento es el apasionamiento por el personaje, o sea, se ve que es un personaje que te importa, ¿no? Y citas, por ejemplo, a Jorge Basadre, ¿no? Que es, por supuesto, un enorme historiador y una persona muy importante para entender nuestro pasado, pero Jorge Basadre tiene duras palabras para ella, ¿no? Dice, Francisca Zubay Bernal es cusqueña de nacimiento, mujer excepcional de salón y de vivac, personaje sin par para un filme de aventuras y para un estudio psiquiátrico. ¿Qué tal eso? Sí, hablo un poco del psiquiátrico de la República, ¿no? O sea, todos estos personajes, sobre todo mujeres, ¿no? Que resultan incómodas, terminan siendo categorizadas dentro de la etiqueta de locas. Es más fácil tratarlas como locas que tratarlas como personajes que merecen ser incorporados a la historia porque cuando los incorporas nos interpelan, incomodan, ¿no? No calzan. Entonces, las ponen en el psiquiátrico de la República. Y hay que entender también que, o sea, nuestra historia es una historia que ha sido contada fundamentalmente por hombres, ¿no? Bajo una tinta masculina, desde una mirada muy masculina, del caudillo, desde esa construcción de la masculinidad hegemónica, digamos, sin dar oportunidad a otro tipo de masculinidades, a otro tipo de presencias, ¿no? Entonces, un poco la mariscala está saliendo al embate de esa historia tradicional. Claro, porque estamos hablando además de un personaje que, cabalgando a caballo, con un traje especialmente confeccionado, dirigiendo además los destinos del Perú, mientras Agustín Gamarra es presidente, pero Agustín Gamarra, como lo cuentas tú en el libro, tiene que atender otros asuntos más urgentes en el momento porque estamos hablando de un país que está en ebullición. O sea, es un país que todavía no está consolidado y que tiene que enfrentar sublevaciones, movimientos distintos, ¿no? Claro, cuando ellos están en el gobierno, deciden, yo creo, un poco separarse las labores, ¿no? Hay una fuerza militar y una política. Ella le dice a Flora Tecistán que a ella le hubiera gustado ser la fuerza militar. De hecho, mucha gente dice que Gamarra nunca tenía mucha habilidad para la parte militar, pero ella parece haber tenido algunos problemas de salud, un cuerpo un poco frágil, pero mucha mente para gobernar. Entonces, ella decide quedarse en la ciudad y mandar al esposo a un poco cuidar esas fronteras líquidas, ¿no? que tenía el Perú para ese momento. Claro, estamos hablando de un periodo que va de cuándo a cuándo, oriéntanos en ese sentido. Sí, estamos hablando de inicios de república. Se está consolidando la independencia, ellos toman, no toman, ganan el gobierno en 1829 y lo dejan en 1833, ¿no? Es el primer gobierno completo que tenemos dentro de nuestra historia republicana. Y ahí además hay algo interesante que mencionas tú porque, o sea, se habla mucho de la figura de Gamarra, pero poco de la figura de su esposa siendo ella parte importante de lo que tú llamas, no sé si son los términos exactos, pero vamos, es una dupla, o sea, están trabajando en conjunto de la misma manera como Tupac Amaru II y Micaela Bastidas, cuyo caso tú también citas, ¿no? Porque se habla mucho de Tupac Amaru, pero poco de Micaela Bastidas, o sea, le menciona como esposa de Tupac Amaru cuando mucho, ¿no? Sí, es algo que yo he querido cobrármelas en el libro, ¿no? Entonces, la historia, el libro un poco comienza hablando de Micaela Bastidas y viendo la revolución desde Micaela Bastidas, desde Tomás Atito con Demaita y dejando el papel de la esposa, la segundona, porque a mí me parece que la rebelión de 1780, contada solamente desde la figura de Tupac Amaru, es una historia fragmentada. Oh, sin duda. Entonces, lo mismo sucede con la historia de Gamarra y nuestros primeros años de independencia. Una historia contada solamente desde la vida de Gamarra es una historia fragmentada. Nos perdemos a un personaje fundamental sin el cual no estamos hablando de un accesorio, un anexo, estamos hablando de una dupla de la cual solo estamos conociendo parte de la historia si la omitimos. Claro, y es un personaje tan interesante que ha sido retratado por Flora Tristán, aunque es Francisca quien llama a Flora Tristán para que escriba sobre ella cuando está pasando por el Perú, lo cual me parece como dato extraordinario. Luego, Clorinda Mato de Turner se ocupa de ella también. Entonces, es interesante, pienso, porque en términos, digamos, elegíacos o en todo caso de gran interés, ha sido abordada su figura por mujeres y en algunos casos también por hombres, pero en los casos en los cuales los hombres han interesado por el personaje, han asomado, no en todos los casos, pero en algunos de ellos sí, una visión, no sé, machista, pues creo que sería la palabra exacta, ¿no? Sí, totalmente, o sea, durante el siglo XX va a ser la loca, pero en el siglo XIX cuando está retratada por la pluma femenina, Tristán, Mato, es la presidenta, ¿no? Es la mariscala. Claro. Entonces, es un poco restituirla a ese espacio que creo que le corresponde. Y un personaje además temido incluso, ¿no? Dentro de Cusco, o sea, reverenciado también, pero también temido, un personaje duro también. Sí, es un personaje de un carácter bastante fuerte, ¿no? La feroz, ella misma se llama, le dice a Flora Tizán, tú has tenido miedo de venir acá a entrevistar a la feroz Doña Pancha, ¿no? Y efectivamente, algo no le gustaba, o sentía que la prensa era un poco injusta, ¿no? Con lo que estaba haciendo, los mandaba a azotar, ¿no? Sacó al vicepresidente en calzoncillos por el techo cuando trató de rebelarse un poco a su poder dentro de Lima, ¿no? Claro, claro. O sea, hay un presidente que es Amarra, hay un vicepresidente, no recuerdo el nombre. La fuente. La fuente, ¿no? Pero claro, ella es la que tiene las riendas en varios asuntos, ¿no? Y en algún momento hace esto que dices tú que es perseguir al vicepresidente que tiene que escapar en ropa interior, literalmente, e irse luego al exilio, ¿no? Sí, o sea, en realidad, contamos esto y cuando lo cuento en voz alta parece que estaríamos hablando de una novela, ¿no? Es increíble el Perú que nos hemos perdido, ¿no? La historia del Perú que nos hemos perdido por mirar siempre esa historia tan tradicional, tan acartonada, tan dura, tan de fechas, tan de nombres grandes, ¿no? Entonces, cuando tú sacas la luz de esa historia, encuentras una historia apasionante, divertida, con muchos personajes de muchos colores. Entonces, dices, esta es la historia de mi país y nos miramos y decimos, esta es la historia de nuestro país, ¿no? Claro, porque incluso mencionas tú, y me gustaría que contaras un poco acerca de ello, porque estamos hablando de una historia que transcurre fundamentalmente en Cusco, pero también en Lima. Y en Lima, la manera como tú retratas, o como comentas, describes la ciudad de Lima en el siglo XIX, y por ejemplo, la figura de los maricones, me gustaría que hablaras acerca de esto porque es igualmente una parte de nuestra historia a la cual yo no he tenido acceso. Coméntanos un poquito sobre eso, por favor. Sí, este, la segunda parte, o la tercera parte del libro, que es la presidenta, habla de la llegada de Francisca a Lima, ¿no? Entonces, nosotros imaginamos Lima a inicios de república como una ciudad como de guerra, de hombres, de soldados, de caudillos, pero en realidad Lima, para esa época, era una ciudad de colores travestida, ¿no? Así muy a la idea de Campuzano, porque era tan la cantidad de personas travestis en el espacio público de Lima que Lima era conocida como Androginópolis, como la polis andrógena. Y esto no lo recoge de manera excepcional Magali Alegri en una tesis doctoral que lleva el mismo nombre, Androginópolis, ¿no? Y retrata todos estos personajes de Lima siendo, digamos, el más brillante o el más conocido, ¿no? Este Juan José Cabezudo, ¿no? Claro. Un personaje afro, autodenominado el maricón más famoso de Lima, cocinero, ¿no? Que se peleaba con las tapadas, que también son un personaje como súper activo en la ciudad, están en política, ¿no? También cuento, por ejemplo, en junio, cómo va a salir un maricón con sus amigas, ¿no? Porque ha decidido dejar la mala vida y tomar los hábitos, ha decidido ser monja, ¿no? Entonces es un poco otra Lima, es otra Lima que no suele estar retratada. Y una Lima además donde hay un poder femenino muy notorio, ¿no? Es una Lima que huele a perfume y tabaco, ¿no? Es una Lima llena de tapadas, las tapadas no están solamente en su casa y la casa no es una casa de puertas cerradas, es una casa de puerta abierta donde la gente está entrando para discutir de política, ellas están en el Congreso, es más, tienen un espacio para ellas en el Congreso, porque ellas están ahí, si bien los congresistas son otros, ellas están debatiendo, están golpeando la mesa, están gritando, están leyendo periódicos. Cuando Flora llega, están leyendo periódicos, fumando, conversando, en los tribunales están ellas, ¿no? Están modelando ahí la ciudad. Es fascinante. Y nuevamente, la idea que uno tiene de cómo, o como lo dices tú, ¿no? Ese pedazo de historia que nos han escamoteado, a la cual no hemos tenido acceso, y que libros como este pienso llenan, ¿no? Cumplen la importante labor de recuperar para nosotros una parte de lo que ha sido nuestra historia. Porque entonces eso significa que hemos vivido en un país, o al menos en una ciudad, que en algún momento ha sido quizás más tolerante. Aunque comentas tú también que habían encarcelaciones para las personas que aparecían travestidas en las calles, ¿no? Lo consideraban a veces su comportamiento un poco cuestionable, ¿no? Entonces, pero solían apresarlas al punto que había una cárcel que se llamaba la cárcel de los sodomitos, porque siempre paraban ahí, ¿no? Pero al toque salían porque las prostitutas o llamadas mujeres públicas de la época iban y los sacaban y pagaban la fianza, pero en una, ¿no? Entonces hay como alianzas entre esta facción travestida, que son cocineros, lavanderos, que también le están quitando un poco el trabajo a algunas mujeres de las clases bajas, pero también están las tapadas, que no se llevan bien con ellos, que se paran insultando en las calles. Entonces es otra lima, ¿no? Es otra lima. ¡Qué fascinante! ¿Qué es lo que te atrae del personaje de Francisca? ¿Qué hay en ella que te ha llevado? Porque me imagino que ha sido un enorme trabajo y como lo decía al principio, no solamente investigación, sino también de imaginación, porque hay partes de su biografía a las cuales no tenemos acceso y tú las has recreado para el libro. Sí, efectivamente. O sea, lo que yo siempre digo que es el reto mayor de cuando escribimos sobre personajes como Francisca Zubiá, que de hecho, yo siempre digo, yo no escribo una historia aséptica. Siempre cuando eres académica te tratan de hacer pensar de que tú tienes que ser como aséptica, guardar la neutralidad, pero yo soy abierta al decir, yo tengo un afecto inmenso por ella, una admiración grande, escribo desde los sentimientos, desde los afectos, trato de posicionarme desde otro lado, ¿no? Es una historia de los afectos, es una historia de las emociones, de las reivindicaciones, del feminismo, ¿no? Pero el riesgo de escribir de personas como Francisca, como Tomás Atito Condemaita, como Micaela Bastidas, Manuela Sainz, es de que tú tienes dos opciones. Una, es coger al personaje e introducirlo dentro de la historia de los hombres, ¿no? Y cuando haces eso, es ponerle el reflector y apagar a todas las otras personas, a todas las otras presencias que la acompañan, normalmente mujeres, ¿no? Entonces, lo que yo decido es hacer lo contrario, es traer a la mariscal a la historia de las mujeres donde está conectada. Por eso es que el libro está rodeado, chicheras, tapadas, rabonas, educandas, monjas, travestis, ¿no? Es la historia de nuestro país, pero contado desde otros personajes, no los caduillos, no los soldados, no los presidentes, no los congresistas, sino la gente de a pie, la gente como nosotros, ¿no? Fascinante. Tú cuentas, e insisto, es una lectura muy disfrutable y yo creo que tiene que ver con ese involucramiento, ¿no? Entonces, tú también comentas en el libro, de hecho, lo dices textualmente, Creo en los Fantasmas, en mi familia siempre se ha hablado en esos términos, habla de las supersticiones que tienes tú y hablas también de que de alguna manera, Francica, se comunica con gente cercana a ti, incluso contigo, ¿no? Y ha tenido alguna comunicación contigo, pregunto, luego de haber publicado este libro, ¿está contenta ella con este libro? ¿Cómo lo sientes tú en tu caso? Yo siempre digo que ahorita la mariscala está suelta en plaza. Yo soy su edecán, o sea, yo la acompaño, yo creo que está, yo siento como cierta felicidad, ¿no? Justo hoy día en la mañana me volví a sentar con la mía de la Casa de los Espíritus Caudillistas, porque yo llego también a la vía de Francisca, porque conozco a una amiga que me dice, cuando le cuento que estoy investigando sobre la mariscala, recién en los primeros meses, me dice que la mariscala habitaba en el sótano de su casa y que se le aparecía a la abuela desde que era niña y que le había dado el encargo de escribir el libro, ¿no? Y hoy en la mañana, curiosamente, estuve sentada con ella volviendo a tomar un café y ella había leído el libro y me pedía un pin de la mariscala porque quería ir a dejárselo a la tumba a la abuela, ¿no? Entonces, es una conexión entre mujeres, ¿no? Ese es un universo femenino que yo creo que trasciende de lo lógico, de lo tradicional, ¿no? Fantástico, fantástico. Y quiero, me dice Kimberly que ya tenemos menos de un minuto para cerrar la conversación, la verdad, se ha pasado muy rápido para mí, pero quiero que comentes en todo caso acerca de la portada porque también ha sido un asunto de imaginación el recrear cómo es que se veía Francisca, ¿correcto? Sí, no hay una representación de Francisca de la época, pero la portada ha sido ilustrada por Alberto Landavieri, un artista cusqueño, como también guarda el corazón cusqueño todo el libro. Los pendientes que tiene la mariscala son flores de Cantu, la flor imperial inca, las alegorías que están en el cuello del personaje, en el bordado, le he quitado todas las alegorías de los caudillos masculinos y han sido reemplazadas por un tupu, que son estos prendedores que las mujeres andinas utilizan para prender su yigia, su manta, y lo de atrás son flores de las ajías incas, entonces en su cuello le abrazan las mujeres de otros tiempos, nuestras ancestras. Bueno, yo debo agradecerte porque has traído a mi imaginario un nuevo personaje, alguien de quien no tenía idea, yo espero que suceda lo mismo con muchas de las personas que nos están escuchando porque qué buena noticia, diría, el darnos cuenta de que había un personaje de tal magnitud en nuestro país y que ha sido una mujer, me parece que es una época fascinante esta para las reivindicaciones del lado de las mujeres y en general de tantos grupos que han sido silenciados por la manera de contar tradicional de la historia. Te agradezco muchísimo el haber escrito este libro, Claudia, que además lo he disfrutado mucho, así que lo recomendamos. Se llama La mariscala, la historia no contada de Francisca Ciudad y Bernal, es primera presidenta del Perú, escrito por Claudia Núñez con quien hemos tenido el agrado de conversar aquí en Entre Libros. Gracias, César. Vámonos a una pausa y volvemos con más. Pasarán doscientos años, viviremos desengaños, la victoria será no dejar de luchar por mi gente y nuestra dignidad. que se ve un sol. Nacional, eres tú. Nacional, nace cada día. Cuéntame algo bueno en Nacional. Una dosis diaria de buenas noticias. Machu Picchu es distinguido por quinto año consecutivo como el mejor atractivo turístico de Sudamérica. Este reconocimiento fue otorgado por los premios World Travel Awards conocidos como los Oscar del Turismo Mundial. Nuestro país también recibió las condecoraciones de Mejor Destino Cultural y Mejor Destino Gastronómico de Sudamérica. Realizan trabajos de recuperación en el cementerio japonés años 1900 de Tunal. En este centro arqueológico prehispánico se pueden encontrar vestigios de las culturas Lambayeque y Chimú. Además, fue el cementerio de los primeros migrantes japoneses que llegaron a esta zona del Perú a finales del siglo XIX. Su recuperación impulsada por el Ministerio de Cultura, el Museo de Sitio Huaca Rajada Zipan y la Municipalidad de Tumán permitirá conocer y preservar la cultura, la historia y la memoria local. Eco Trueque, una original campaña que promueve el reciclaje. Esta iniciativa de la Municipalidad de Independencia permite a los vecinos del distrito canjear sus residuos plásticos, vidrios, latas, cartones y papel por plantas y bolsas de composta. El objetivo es generar el hábito de separar los residuos comunes del material reciclable en beneficio del medio ambiente. En el pasado los ritmos africanos llegaron a este lado del mundo y se transformaron en la salsa, la charanga, el song y toda esa magnífica música que nos identifica y hermana como latinos. Disfrútala aquí en Clave Swing lo mejor de la música afrolatina. En Clave Swing con Roy Rivas Plata sábados y domingos a las nueve en Nacional. Ministerio de Cultura No chipa minxare no montzaba caro en jerimera un canta vaken y vacona y ejita tirilla mega janan equipe irashi coronaviroshi pishin citté verashin sataka o yaje y takerori xame ana keria hana nekitepe no ya coventa no vacona atacanta cheri irashi coronaviroshi siempre siempre con el pueblo gobierno del perú la web de Nacional tiene un mundo de historias sonoras esperando por ti en Nacional Podcast descubre la mirada única de Carlos Gasol estaba recordando el otro día cautivantes radioteatros jamás lograrás derrotarme eso crees tú pero acá tengo los papeles que demuestran mi razón la cultura andina y amazónica por dentro historia cine literatura y mucho más en nueve podcasts creados para tus oídos ingresa a radionacional.com.pe y dale play a las historias de Nacional Podcast Nacional nace cada día yo tengo el corazón puesto sobre el futuro puesto sobre los hijos que de mis hijos vengan puesto en el corazón de los que vengan nuevo puesto en los miles que han de vivir mañana tengo puesto mis brazos en las calles del mundo puesto en los hijos que de mis hijos vengan cuando vengan hacia la tierra las mieses del aire cuando giren los astronautas en torno de las rosas tengo los ojos puestos en los números del calendario próximo puestos en los hijos que de mis hijos vengan cuando vengan marcando con su ritmo el rojo de las fiestas y tengan en sus manos tréboles de diez hojas yo tengo mis pies puestos en el camino del tiempo que se viene y he de llegar a verlo a pesar de todo a pesar de los que hablan y mienten a pesar de los que mienten y callan a pesar de los que ven y son ciegos a pesar de los sordos que oyen a pesar de los que aún quieren pasar un camello por el ojo de una aguja a pesar de los fabricantes del odio y la miseria a pesar de los mercenarios de la muerte a pesar de los que desesperan tenemos esperanza en los días que vienen augusto tamayo vargas escritor poeta novelista e historiador de la literatura peruana catedrático en más de 20 universidades del mundo escribió más de 70 libros de poesía historia de la literatura peruana y ensayo así como cientos de artículos y conferencias augusto tamayo vargas un día he de conversar con kimberly en su rol de lectora de poesía para entre libros que pienso que lo hace de manera estupendísima la voz es de kimberly hacer a nuestra productora bueno yo les decía al inicio del programa que vamos a conversar con maría ángela augarelli ritzi quien ha publicado este libro de cuentos llamado artilugios lo cual me parece bien interesante porque está dentro de un registro que no es habitual por aquí por el programa yo decía mencionaba y ya nos comentará maría ángeles es así pero sentía yo dentro de alguno de los relatos en todo caso de este libro un hálito un aire cierto escalofrío podríamos decirlo más bien que uno podría encontrar en páginas de autores que yo he leído con devoción ciertamente y si tú no conoces a este autor que voy a mencionar deberías leerlo que es Edgar Allan Poe es correcta mi intuición entonces María Ángela sí bueno antes que nada muchas gracias por la invitación muchas gracias por la entrevista y pues nada el más grande elogio para mí es que me compares con Edgar Allan Poe que es uno de mis escritores favoritos hay un gusto por lo macabro no en todos los cuentos ciertamente pero hay un gusto por lo macabro y por la oscuridad y por la sombra en relatos como estos antes de hablar del libro me gustaría saber un poco acerca de tu biografía me parece que las personas que escriben no en todos los casos pero muchas veces sí comienzan siendo lectores o sea comienzan escribiendo y en algún momento se enamoraron de la literatura ¿cómo fue en tu caso? ¿de qué manera tú y la literatura hicieron click? como se dice bueno en realidad cuando yo era bastante chica al inicio yo quería estudiar una carrera de ciencias definitivamente no quería nada con la literatura ni nada por el estilo pero en algún momento llegó a mí la obra de Chekhov y el realismo ruso que en realidad pues uno podría pensar que no tiene mucho que ver con lo que hago ahora pero fue por ahí por donde entré a la literatura y bueno Chekhov en particular con su obra de teatro La Gaviota ¿y qué fue lo que te atrajo? ¿qué sentiste? ¿qué dijiste esto es mío? yo pertenezco a este lugar ¿qué fue? sí fueron las líneas iniciales del texto en el que aparece Masha y dice me preguntan ¿por qué vistes de negro? es un luto por mi vida soy desgraciada debo decir para quienes nos siguen por radio que nuestra invitada está vestida estrictamente de negro también muy bien entonces ese enamoramiento con la literatura pasó o principió con Chekhov y luego que otros autores o cómo fue ese recorrido cómo llegas finalmente a escribir y a publicar un libro pues pase de Chekhov bueno ya ahí fue casi inmediato digamos el pase de la lectura a la escritura porque yo quería reproducir de cierta forma la sensación que me dio el haber encontrado eso en Chekhov y que alguien más pudiera sentir lo mismo con algo que yo hubiera escrito claro entonces fue casi inmediato que yo comencé a escribir entonces comencé a escribir relativamente chica ¿cuántos años tenías? ¿de qué estamos hablando? pues con los primeros concursos del colegio tenía como 11 o 12 oh y qué comentarios recibías o cómo era eso a la gente le gustaba mucho lo que escribía le parecía que al inicio a mí no me importaba mucho yo sentía que era algo como muy banal muy sencillo solamente me pareció como una combinatoria de palabras porque yo en ese momento tenía esta idea de que quería estudiar paleontología paleontología sí una carrera como mucho más científica claro pero luego a medida que me fui desarrollando dentro de eso ya a mí me gustaba me comenzó a gustar mucho más escribir y cada vez que había el concurso este que hacían en el colegio de digamos era un cuento en la promoción yo dedicaba como todo el año a pensar ese ese solo cuento y luego sacarlo y gustaba mucho a mis compañeras les gustaba a las profesoras también y de hecho algunas chicas de promociones más jóvenes que yo luego me enteré que se pasaban mis cuentos ah o sea ya tenías ya un club de lectores digamos dentro del colegio qué interesante y mencionabas tú además esto de la paleontología y uno podría decirse que puede tener en común con la escritura pero bastantes cosas ciertamente y hablando de escritores que han abordado el género del terror por ejemplo Stephen King que vendría a ser uno de los escritores más famosos del mundo en ese sentido y tiene un libro sobre escritura donde él dice que lo que el escritor hace es desenterrar aquello que crea o sea él dice un poco como los cuentos no los crea el escritor sino que los como que los desentierra incluso dice un cuento o un artefacto literario es como una suerte fósil tú lo ves también de la misma manera no sé si lo veo exactamente con la imagen de desenterrar que plantea King a mí me gusta más la imagen que propone Cortázar en esta idea que él dice que un cuento es común que existe ya en la esfera del escritor completo y que luego simplemente tiene que como traducirlo de su mente del papel una cosa que existe completa en una esfera interesante pero es la idea siempre de algo que está fuera del escritor y el escritor de alguna manera como que lo trae a este lado ahora escribir es difícil eso dicen todas las personas que escriben tú estarías de acuerdo también con eso sí claro definitivamente ¿cómo se hace para escribir un cuento? estoy seguro que mucha gente y más ahora que has publicado este has publicado ya entonces una plaqueta pero este es tu primer libro digamos mucha gente se te habrá acercado y te habrá preguntado cosas como esa supongo por ejemplo cómo se escribe un cuento solo hacer esta pregunta a mis invitados escritores porque cada uno tiene una respuesta distinta y me interesa precisamente la respuesta de cada uno o sea si yo te hiciera esta pregunta tan genérica y tan grande como ¿cómo se escribe un cuento? ¿qué dirías? la verdad es que cada cuento tiene su propio proceso yo no tengo un proceso muy ortodoxo que podría delinear en cuanto a mis cuentos cada cuento tiene una inspiración bastante distinta algunos han sido a pedido digamos ¿cómo a pedido? porque en el mundo de las antologías de género a veces a uno le piden por ejemplo oye escríbeme un cuento tienes por ahí un cuento de solar punk claro y yo la verdad es que cuando me pidieron eso yo dije pues no sé qué cosa es solar punk pero me puedo enterar y de ahí salió el último cuento de la antología que es solarum por ejemplo solar punk bueno yo tampoco había escuchado el término ahora que lo pienso o sea punk entiendo pero solar ¿por qué solar? es un tema que tiene que ver con las plantas y con el crecimiento de las plantas es como digamos el steampunk tiene relación con este tema del vapor es más o menos igual pero con las plantas y con su desarrollo es una cosa como una utopía un poco más positiva de cierta forma considerar el crecimiento de lo verde y de las plantas qué interesante bueno y hablando de antologías pues en esta realidad no existe que se publicó hace muy poquito es un libro que tenemos pendiente para conversarlo por acá has participado tú también ahí caray bueno y hablemos un poquito acerca de artilugios porque finalmente lanzar un libro en el mundo de alguna manera es también una suerte de declaración de intenciones o tiene un propósito ¿en qué momento dijiste bueno tengo que publicar un libro? bueno yo he tenido un libro ya preparado desde hace varios años solamente que más que nada me ha faltado un poco quien me lo publique y ahí es donde entra Hipatia Ediciones que me ofrece la publicación de la antología porque yo ya tengo textos preparados tengo muchos textos que he venido escribiendo desde hace muchos años listos entonces solamente necesitaba que alguien me diera la carta blanca para poder publicarlo y ya claro ¿y todos ellos cuentos? sí ahorita estoy trabajando en una novela pero hasta el momento solamente cuentos y bueno en algún momento asumo encontraste que este camino aunque claro es muy difícil clasificar los cuentos entonces hay muchas muchas zonas intermedias digamos porque uno podría decir que hay elementos de horror que también hay elementos de ciencia ficción uno podría decir pero en algún momento sentiste que un poco este era el camino en el cual ibas a escribir tú asumo que antes has escrito cosas de orden más realista tal vez ¿ha sido ese tu caso? no en realidad yo comencé escribiendo cuentos más de corte como maravilloso feérico al estilo como Señor de los Anillos esos son los primeros cuentos de los cuales tengo registro que recuerdo cuando era muy chica más bien siempre le fui reticente un poco al realismo urbano al realismo limeño porque cuando se piensa en literatura peruana se suele pensar en eso por eso yo decía es de alguna manera raro este libro no es que no se escriba en nuestro país porque se escribe y se publica mucho pero una suerte de canon o de ideas acerca de la literatura peruana tiene que ver con el realismo por eso te lo pregunto sí realmente a mí siempre me llamó mucho la atención esa la reticencia de la literatura peruana por entrar hacia lo fantástico y que eso se ha visto siempre como literatura para niños o subliteratura o algo que no está a la altura de la literatura realista creo que es una idea un poco decimonónica la idea de que la literatura tiene que estar de servicio de la nación y tiene que representar a la nación de alguna forma tiene que ayudar a entender el país y yo creo que la literatura fantástica más bien hace eso también no es que no haga eso y de hecho creo que ahora en esta realidad tan extraña en la que vivimos podemos plantearnos la pregunta si el realismo urbano ya está hasta cierto punto un tanto quizá acercándose a un agotamiento por lo menos donde lo fantástico y lo no mimético puede entrar a tallar o participar de esa conversación me parece una idea interesante ciertamente uno podría hablar en esos términos y podríamos decir también que siendo todo cíclico y estando en movimiento registros como los que alcanzan estos cuentos podrían no sé comenzar a discutirse y a comentarse más y ciertamente a leerse más también hay un elemento común que encuentro en los cuentos de este libro y es la representación de la obra artística o del artista por ejemplo este cuento que me gustó llamado nadie piensa en el pez globo donde el personaje es efectivamente un pez globo que hace círculos concéntricos digamos una suerte de actividad que nadie entiende y es mi sensación que hay un paralelo con la actividad del artista al hablar del pez globo acá definitivamente ese cuento digamos surgió por yo enterarme de que esa es una actividad que el pez globo realmente hace el pez globo real lo vi en como un documental y dije como vaya esta obra tan increíble que hace este pez en el fondo del mar y que luego desaparece de un momento a otro claro entonces y regreso a la pregunta de hace un rato que fue hábilmente esquivada pero me interesa el asunto de cómo se creó un cuento entonces digamos te enteraste de la actividad esta del pez globo y en qué momento te dices puedo escribir algo acerca de esto escribiste inmediatamente y fue apareciendo un cuento digamos en el camino con la reescritura ¿cómo fue? sí en ese caso sí lo escribí casi de inmediato lo vi y dije quiero escribir algo sobre esto sí eso me suele pasar bastante con los temas digamos los cuentos que tienen que ver con animales o con cosas de la naturaleza justamente tiene que ver con enterarme o explorar algún tipo de habilidad particular de un animal y querer desarrollar eso en un cuento claro esa es una forma digamos en la que escribo algunos de los cuentos ese en particular fue así oh y cuánto tiempo más o menos puede tomar escribir un cuento ese lo escribí en un día ya tengo algunos que me han demorado muchísimo más el primero de esa antología La rebelión de las cosas me tardó mucho mucho más claro que es un cuento que está como en tres estancias distintas y tiene que ver con bueno ya leerán ustedes evidentemente pero tiene que ver precisamente con el hecho de que las cosas pueden también revelarse o animarse en todo caso una cuchara por ejemplo y de dónde insisto con estas preguntas tan genéricas pero me interesa siempre escuchar a los escritores en ese sentido o sea de dónde viene la inspiración alguien podría decir es una persona que está leyendo permanentemente determinado género es una persona que está viviendo mucho es una persona que está observando mucho la realidad qué dirías creo que en el caso por lo menos desde el primer cuento sería porque diría que pues un poco de las tres cosas por un lado en el caso del pez globo tiene que ver con observar detenidamente la actividad de un ser e interesarse por ese otro ser mi interés también está en lo digamos las personas no humanas claro pero en el caso de la rebelión de las cosas más bien la inspiración fue muy muy literaria porque yo también soy crítico literario y en mi labor como crítico literario justo estoy escribiendo una parte de mi tesis que tiene que ver con Amparo Davila oh qué interesante sí entonces la relectura de tiempo destrozado es que aparece la idea de escribir la rebelión y cómo es esto porque nuevamente hay algo que no es inusual porque hay muchos escritores que son críticos también pero uno podría pensar un poco viéndolo desde fuera que el crítico más bien es esta persona renegona digamos para usar un cliché enorme que está más bien encontrando las imperfecciones en lo que hacen los demás por supuesto es mucho más amplio que esto que estoy mencionando yo pero conviven en todo caso en ti ambas facetas de crítica y de escritora también y cómo así cómo se alcanza ese balance si es que hay algún balance que alcanzar es difícil ¿por qué? creo que muchos tienen la idea y hasta cierto punto es cierto que cuando uno entra a la facultad a estudiar literatura medio que te mata las ganas de ser escritor oh también mucha gente entra a estudiar literatura sin saber exactamente qué cosa es lo que va a estudiar claro piensan que es escritura creativa que es una carrera distinta ¿verdad? qué bueno que lo menciones porque es completamente cierto o sea muchas personas piensan bueno quiero ser escritor entonces voy a estudiar literatura en la universidad y es ahí cuando se dan cuenta que no era tan así sí entonces sí algunos compañeros míos se dieron con esa con ese encontrón y luego algunos deciden seguir algunos deciden cambiarse de carrera porque no es pues no tienen casi nada que ver es una cosa más bien muy 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 académica claro entras al primer curso te das con la poética de Aristóteles y pues realmente no tiene nada que ver con la poesía que no pensaba escribir oh sí claro claro he tenido amigos estudiantes en literatura que renegaban con tantas algunas lecturas específicas que no voy a mencionar acá que bueno que eran obligatorias y que deben serlo para cualquier persona que quiera entender la literatura entonces te ha apasionado ese ángulo y regreso un poco a lo biográfico porque estoy seguro de que muchas de las personas que escuchan este programa que son personas evidentemente cultas e inteligentes y de buen gusto interesadas en los libros podrían estar pensando personas jóvenes ellas en también estudiar literatura y suele suceder acá que desde el lado de los padres que de alguna manera influyen en la elección de la carrera siempre hay como que un poco de pavor creo que sería la palabra adecuada ante la declaración del hijo o de la hija voy a estudiar literatura entonces ¿cómo fue en tu caso? mis papás siempre me apoyaron eso sí debo agradecerle siempre a mis padres que siempre me apoyaron en esa decisión porque creo que percibieron que tenía algún cierto tipo de afinidad o cierto tipo de talento con las letras entonces siempre les pareció que era la decisión correcta y que era como la decisión más natural para mí y desde entonces ¿cuántos años han pasado? tú estás estudiando todavía acá veo en la solapa del libro donde además aparece retratada la autora con un gato negro este gato estudió gata ¿cómo se llama? decidora bueno ella es licenciada en literatura hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidata de PhD por la John Hopkins University pues felicitaciones por ello ¿y tu PhD de qué va? mi PhD también es de literatura es de digamos lo que le llaman Spanish y lo orientado hacia literatura hispánica y estoy trabajando ahorita en mi tesis doctorado ahí entre lo de Amparo de Ávila claro claro bueno entonces podríamos decir que de alguna manera estás o cuéntame tú viviendo lo que podría ser el sueño de mucha gente que escribe que conozco que es dedicarse íntegramente a la escritura a la literatura a leer y a escribir porque lo que suele suceder más bien es que la gente que escribe pues tiene que hacer pues tantas otras cosas en la vida ¿no? ¿cómo es en tu caso? sí precisamente por eso yo me metí a la academia por eso yo digamos escogí estudiar literatura sabiendo que no era que no era escritura creativa porque quería estar siempre en el ámbito de los libros cerca de los libros leyéndolos comentándolos escribiéndolos entonces al final eso me resultó y he podido lograr digamos estar siempre en ese ámbito moverme en ese espacio y pues por ello tener tiempo para escribir también claro claro y escribes no sé todos los días en las mañanas en las noches depende realmente depende mucho del día suelo escribir más de noche ajá pero depende mucho del día también depende de las digamos las fechas que tengas si tengo que tengo un entregable de la tesis tengo que previsar la tesis claro bueno además dada la temática de los cuentos uno podría decir sí pues de noche como que estos cuentos dan más poco para escribirlos de noche y yo decía hace un rato es un poco mi impresión en todo caso que cuando uno publica un libro de alguna manera es digo una manifestación de intenciones o hay un propósito detrás uno como autor como artista como persona que está comunicándolo a algún mundo vamos buscando algún objetivo tal vez ¿cuál sería en este caso si es que te lo has planteado en esos términos ¿qué es lo que buscas comunicar o lograr con artilugios? no sé si me lo había planteado tanto de esa forma pero quizá mostrar un poco el tema de la literatura de género y ponerla más en primero eso ponerla a disposición del público que le interesa el tema porque hay este mito del realismo peruano que el público pero no solamente lee literatura realista y yo creo que eso no es cierto solamente que hay una falta de oferta de literatura de género digamos en el ámbito más mainstream porque se produce mucho y se escribe mucho solamente que no está dispuesta y el género además debe ser de lo más consumido entre los jóvenes o sea los lectores de Harry Potter en este país deben contarse por miles evidentemente por ejemplo o del Señor de los Anillos que mencionabas tú hace un instante bueno es algo en lo que yo no necesariamente me siento muy identificada ya con ese tipo de fantasía más juvenil siendo que por lo menos he tratado de que mi libro esté un poco fuera de ese ámbito porque también otra cosa que quería más o menos en estos cuentos es que mostrar que la literatura de género llamada de género la llamo así por decir algo también puede tener que es algo que también ya han demostrado muchos de mis colegas pero digamos quería sintetizarlo en este libro que puede tener alcances filosóficos y más de comentario social ese tipo claro evidentemente evidentemente que es así Felizberto Hernández por ejemplo es un nombre que viene a mi cabeza también de alguna manera porque hay y eso lo he visto también un poco en tu libro esta suerte de espacio intermedio entre lo que es la realidad y lo que es el sueño y qué cosa es cada una entonces evidentemente la escritura fantástica puede servir para retratar vamos a un país y también a una persona ciertamente para llegar a lo más profundo de un ser habría que recurrir pues ciertamente al conocimiento del inconsciente del subconsciente claro la verdad es que Felizberto Hernández a mí me gusta mucho y es un autor en el que pienso bastante también cuando escribo y sí creo que digamos la literatura fantástica la literatura de género el horror ciencia ficción no tiene que hacer eso pero puede hacer eso también claro claro y hablemos de este otro cuento que también me llamó la atención y cuando hablaba yo de Edgar Allan Poe pensaba en este cuento por alguna razón ya sabes de cuál estoy hablando ¿El Granado? también El Granado y este otro llamado La cola de la salamandra que tiene un final que tranquilamente podría ser un final de un cuento de Edgar Allan Poe contarías un poquito acerca de ellos de estos cuentos de El Granado pero El Granado es un pintor y está pintando un asesinato tiene también esta impronta ciertamente porque hay esta dicotomía entre el objeto o el objeto digo bueno la mujer amada y al mismo tiempo la mujer a la cual se desea el protagonista dentro de su de su fiebre de ese aniquilar ¿Cómo así surgen estos espacios estos cuentos? Sí, ese cuento lo hice pensando en un cuento de Gogol que tiene la idea digamos parte de la idea es una pintura que sale del marco esa era un poco la idea que quería trabajar y hacer un cuento que fuera como muy quizá recalcitrantemente Poe-esco y Quirogue-esco un poco dentro de esa línea quería yo también tener mi cuenta así en ese estilo un poco en cuanto a la cola de la salamandra sí fue mucho más no lo pensé tanto así quería que hubiera esta tensión el tema de la tensión entre los dos polos de las dos hermanas que representan como dos cosas distintas y la forma en la que se comportan de ahí medio que salió la idea digamos me gusta la idea de la salamandra que puede regenerarse regenerar parte de su cuerpo los ajolotes también estuve viendo también ese documental sobre eso tienen una capacidad increíble de regenerar cualquier parte de su cuerpo incluso partes de su cerebro claro entonces por ahí venía la idea y también tiene que ver mucho con las expectativas sociales de ser mujer claro 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 bueno me dice Kimberly yo no sé qué ha pasado Kimberly pero el programa para mí ha volado yo espero que para los oyentes también porque me dice Kimberly que nos quedan escasos segundos bueno entonces nada quienes estén interesados pues en leer algo diferente pienso que es saludable siempre en leer algo interesante incluso con capacidad de estremecerlos pues hay aquí un libro Artilugios de María Ángela Ugarelli Risi editado por Hipatia Ediciones cuya labor seguimos de cerca y con interés acá me dicen que muestra la portada nuevamente él aquí podrán encontrarla pues en su librería más cercana Placeres Compulsivos Sur Comunitas El Virrey Librería Virtual Anónima La Pajarera y también en la página web de Hipatia y en la Feria Lima Lee voy a estar el 15 de septiembre a las 6 de la tarde presentando oh excelente bueno ya saben tienen una cita entonces los amantes de lo fantástico del terror y te agradezco enormemente la participación en el programa María Ángela por la invitación muchas gracias un gusto muy bien entonces que nos vamos Kimberly se acabó esto se acabó el programa pues muchas gracias a ti que estás escuchando el programa quizás viéndonos a través de las redes de Nacional a través del Facebook de Entre Libros pues muchas gracias por este encuentro este reencuentro esta noche nos volvemos a ver entonces nos volvemos a escuchar el próximo sábado dentro de 7 días clavados para más de lo mismo para seguir imaginando soñando juntos soy César Bedón ha sido un gusto hacer este programa para ti nos encontramos yo vengo de donde el diablo que nos vemos en el próximo sábado y nos vemos en el próximo sábado y nos vemos en el próximo sábado